Buenos días gente, soy hotel uruguaya New Jersey. Hoy es domingo 26 de junio y me encuentro acá en Dover, en un festival latino en el parking lot de la iglesia del Sagrado Corazón. Acá a media cuadra de la principal de Dover. Y bueno, hay comida de todos los países, de Puerto Rico, de Costa Rica, de México, Oturas, no me acuerdo cuál más, Perú. Así que bueno, hay música, hay un tanque de agua para refrescarse, caritas pintadas, así que bueno, es hasta las 3 y media de la tarde. Hace un calor impresionante, no saben lo que es, pero bueno, acá hasta las 3 y media de la tarde en Dover, New Jersey. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa trampa Bueno, a ver si cae Son tres tiros por cinco dólares Uy, las hacen caer igual Pero con el calor que hace Está buenísimo Aprovechen la cita Con las pitadas en las caras Ya es tiempo de noche Concientan a sus hijos Caritas pitadas Bueno, gente, acá le cuento Que tenemos a los niños servidores Del altar de la parroquia del Sagrado Corazón Ahí están todos los niños Digan hola Para YouTube Y bueno, ellos recaudan fondos Para nuevo parking Para reformar el gimnasio Todo lo que ven acá Todo por un dólar Todo a un dólar Para recaudar fondos Para la parroquia del Sagrado Corazón Así que, gracias Bueno, gente Les digo que la michelada Estaba riquísima Recién me la terminé Y creo que me pegó un poquito también No sé Hace mucho que no tomo alcohol Bueno, acá probé Un bacalao de Puerto Rico Es una fritura Como pueden ver Bacalao frito Así que, bueno Vamos a probarlo por primera vez A ver cómo está Está rico, gente Pero es una fritura Yo no puedo comer fritura Tiene, no sé si es perejil Cilantro o qué Pero tiene buen sabor Pero no deja de ser una fritura Pero está muy rico Me hace acordar mucho Al buñuelo uruguayo Que los buñuelos de acelga Así me hace acordar Así que Que te tengo problema Con decir la palabra Así que Bacalaito De Puerto Rico La verdad que me gustó Bueno, gente Por fin presenté Y estoy probando Un plato contartense Se llama Cucolón Ahí Ensalada de repollo Chicharrón Plátano ¿Qué más te vas a ver? Yuca 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 Y limón Y tomate Picadillo Así que bueno Vamos a probarlo Por primera vez O sea Yo conozco el chicharrón Conozco el plátano Pero bueno Esto es Costa Rica Así que Voy a probar Este platito 10 dólares El plato Bueno, gente La verdad que les digo Que me encanta Ahí está Acá La yuca Plátano El chicharrón Acá Repollo Y la verdad que Con bastante limoncito Por arriba Me gusta comer Todo mezclado Les soy sincera La verdad que Cuando lo vi Separado Digo Ay, no sé si me va a gustar Lo veía así De plátano Digo No me va a gustar Pero la verdad que Está riquísimo 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 Todo mezclado Con bastante limoncito Me encanta Y lo repetiría otra vez Así que Nunca hay que Jugar las cosas Por cómo se ven Vieron Así como probé La michelada Hoy que pensé Que no me iba a gustar He probado Cosas exquisitas Hoy Acá En el festival De Dover New Jersey Festival Latino 2022 Bueno gente Esto es pipona La verdad que Me lo comí todo Me encantó Miren como dije el plato Entre la michelada Y esto A dormir ahora Así que editar el video A dormir Hasta ir a trabajar Me voy a despedir Son la una de la tarde Hasta las tres y media No les voy a decir Que lo voy a subir ya Ya Porque YouTube demora En publicar Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Nos vemos en la próxima Una uruguaya ¡Bye!